Quiero compartir con ustedes que desde el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones nuestro objetivo es muy clave, es que queremos que la tecnología sea accesible para absolutamente todos los colombianos. Desde agosto de 2019 se encuentran disponibles los ocho cursos accesibles para personas con discapacidad visual y auditiva en nuestra plataforma de ciudadanía digital. A la fecha, más de 600 personas con discapacidad en el país se han logrado certificar en estas competencias digitales para acercarlos al futuro digital. ¡Más inclusión!